El Monterrey tuvo un estreno categórico en el torneo clausura 2-0-1-9 del fútbol mexicano al imponerse el sábado 5-0 al Pachuca. En el estadio Van Comer en la continuación de la primera jornada, al minuto 11, el colombiano Avilés Hurtado recibió el balón en el área y marcó el 1-0 con un toque que techó al portero Alfonso Blanco. Al 51, Jonathan González entró al área con la pelota controlada, eludió al guardameta y definió el 2-0, Rogelio Funes Mori incrementó la ventaja con un doblete. El argentino marcó el 3-0 al 58 con un remate al filo del área chica con el arco desprotegido. Los rayados atacaron en contragolpe y al 74 el colombiano Dorlan Pabón le cedió el balón al Pumita Funes Mori. Y para que resolviera el 4-0 con un remate casi desde el manchón de penalti, Ángel Faldivar dio el tiro. De gracia a los tuzos del Pachuca con el 5-0 que firmó al 84 tras aprovechar un balón que perdieron. Los defensas en el área. En el estadio La Corregidora, el Atlas vino de atrás para vencer 2-1 al Querétaro. El brasileño Camilo Sanbecho puso en ventaja 1-0 a los Gallos Blancos del Querétaro con un remate de cabeza al minuto 40. Apenas dos minutos después, Jesús Isijara se tiró dentro del área chica queretana para cabecear y hacer el 1-1. Para los zorros del Atlas, la voltereta rojinegra se consumó al 50. El paraguayo Osvaldo Martínez anotó el 2-1 con un remate bien colocado dentro del área. El viernes en el partido inaugural del torneo jugado en el Estadio Morelos. Con una tripleta del argentino Enrique Triberio, el Toluca venció 3-1 al Morelia. ¡Suscríbete al canal!